Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mira, hoy quiero hablarte en este vídeo mega rápido de este nuevo producto que ha sacado Systemayo. Bueno, no es un producto, es una característica que ha sacado de las tiendas para productos digitales. Todo ese tipo de tiendas están Store, Beacons y un montón de tiendas que hay más por ahí y que son de pago. Bueno, pues System la tiene gratis. Así que si a ti te hace falta una tienda digital, es momento de ver todas las funciones que te puede proporcionar Systemayo. Te estoy hablando de lo siguiente. Esto es System, ya lo conoces porque he hablado un montón de él en mi canal. Abajo te voy a dejar el enlace para que te suscribas sin costo ninguno. Simplemente pones aquí tu correo y es todo. En ese momento ya tienes todo esto que te da gratis y lo que te voy a mostrar hoy que son las tiendas digitales. Yo ya estoy dentro, así que me voy a meter a mi System para mostrarte lo rápido que es crear una tienda digital. Estilo Beacons, estilo Stand Store, ese tipo de tiendas que ya te dan un pack todo en uno. Bueno, pues nosotros también lo tenemos. Esta es mi cuenta de System. Fíjate que aquí donde dice sitios web, antes decía embudos o túneles y ahora dice blogs, túneles y tiendas digitales. Voy a dar clic a tiendas digitales. ¿Ves? Yo ya tengo dos de demo. Esta ya está activa y funcionando, pero esta no. Esta te la voy a mostrar para que la veas y ahora vemos esta también. ¿Ves? Es súper bonita. Viene el logotipo. Bueno, este es un modelito que yo me he creado, pero tiene más modelos. Viene aquí mis productos, el Premium Templates, las plantillas, un regalo gratis para que yo pueda captar correos. Si yo le doy aquí a comprar, ya me pasa a la página de compras. Sencillita, súper sencilla, completamente acorde al estilo de mi tienda. Hacerlas es súper fácil. Te voy a mostrar esta otra por dentro. Esta la he cambiado completamente, la voy a visualizar. Fíjate la diferencia. Esta tiene una imagen grande aquí, vídeos virales, vídeos de Team Bundle. Tiene un diseño completamente diferente, muchísimo más soft, más para chicas y esta va más orientada a chicos. Bueno, eso porque la estoy diseñando yo, pero cada uno puede diseñarlas como quiera. Me voy a las tiendas y fíjate que hacerlas tan sencillo como... Me voy nuevamente a tiendas. Voy a crear. Voy a poner una que se llama Test YouTube, así sin más. Automáticamente me lo pone aquí. Puedo elegir el idioma. Si la quiero poner en español, inglés, francés, lo que sea, ya me la pone por defecto. Si tienes más de un dominio, bueno, pues lo escoges aquí. En este momento, para hacerlo rápido, le voy a dar a guardar. Y ya está aquí. Fíjate que me pone esto por defecto, pero yo lo puedo quitar, editar encabezado, en lugar de poner Beatriz Romero. Puedo ponerle Tienda Youtubers, por ejemplo. Puedo ponerle un bio aquí abajo. Y puedo ponerle los enlaces a mis redes sociales. Y también si le doy clic aquí abajo, puedo poner lo que yo quiera. YouTube, X, Face, LinkedIn, Pinterest, un montón. ¿Ves ahí un montón? Y atentos, también puedes poner una página web. Eso es súper bueno. En esta página de Canva Girl, yo le pongo aquí, echar un vistazo a mi tienda de plantillas. Si le doy clic aquí, me va directamente a mi tienda grande. De la tienda donde yo tengo todo, que es esta, Seren Studio, y solo tiene cosas de Canva. Tengo un montón de cositas. Este pop-up, por cierto, también viene de System. Bueno, ahí está. Me voy para atrás y fíjate que está todo listo. Me voy de nuevo a la tienda. Lo primero que llama la atención, aparte de esto que es súper fácil, es que podemos editar el diseño. Y aquí vienen los diseños ya predeterminados. ¿Ves? Son varios. Esta está en colores violetas, en azules, azul más intenso. Esta con una imagen completa, que es esta. Yo la he modificado, está claro. Esta otra, esta que a mí me gusta muchísimo, es súper bonita. Y estas otras, tú ya eliges simplemente lo que quieras. Vamos a suponer que quiero este modelo. ¿Ves? Automáticamente me lo cambia aquí. Y yo ya puedo trabajar. Fíjate lo que aparece aquí abajo, el diseño. Yo no puedo cambiar. Si no lo quiero con ese amarillo, a lo mejor yo quiero uno que sea más rojo. ¿Ves? Súper rojo, ahí. Y ya lo tengo. Es blanco. Si no quiero en blanco, que es este de adentro, lo puedo modificar. Este amarillito lo puedo modificar. Se pone así, asado, pero mejor lo dejamos en blanquito. Así para que resalte mucho. Y este blanco vamos a ponerlo en negro. Y a ver qué nos hace. ¿Ves? Ya está. Listo. Le voy a cambiar. Como he cambiado el estilo, le voy a dar a guardar. Voy a editar el encabezado nuevamente. Porque lo cambio automático. Y vamos a poner, youtubers store. ¿Ves? Ya lo cambia. El bio puedo ponerle assets. Lo voy a poner en inglés, aunque puedes ponerlo en español. For youtubers. Listo. Y las redes sociales, bla, bla, bla. Lo voy a guardar. Y voy a añadir un nuevo producto. Añadir producto. Puede ser una URL externa. Vamos a poner esta para ejemplo. Mira qué bonito es. Se ve súper bonito. Échale un vistazo. Vamos a poner aquí. Búscalo. Google. Y vamos al botón. Me voy a Google. Me voy a Google. Vamos a poner Google. Visita mi enlace de afiliado. Bueno, en este caso vamos a poner. Consultalo en Google. Y la URL. Google.com. Sin más. Lo voy a publicar. Y en cuanto esté publicado. ¿Ves? Yo lo voy a visualizar. Ya está. Si le doy a me voy a Google. Se va a ir a Google. Listo. ¿Has visto lo sencillo que es? Ahora, si quiero poner algo de pago. Voy a añadir otro producto. Que sea uno para capturar correos. Aquí está. Puedo poner una imagen de miniatura. O dejarla que está. En este momento voy a dejarla. Porque no vamos a hacer el video largo. Suscríbete a mi newsletter. Bla, bla, bla. Recibe las últimas noticias. Ya está. No tengo que hacer nada más. Guardo. Ya lo tengo. Me da la página de agradecimiento en automático. No tengo que hacer nada. Le pongo el gracias. Bla, bla, bla. Publica. ¿Ves? Fácil y rápido. Visualizo. Busca en Google. Suscríbete. Y no me voy a conformar. Voy a ponerle un producto de pago. Para que veas cómo es la parte de pago. Solo para productos digitales. Esto es únicamente para digitales descargables. Le doy clic. Puedo poner una miniatura. Pero en este momento no la voy a dejar. No la voy a poner. Insisto. Por el tiempo. El nombre de mi producto digital. Vamos a poner aquí. Por ejemplo. Como es para YouTube. Videos para intros. Comprar. Recibe acceso inmediato a. Ya te ponen aquí una plantillita. Y le voy a poner. Videos para intros. Después de la compra. Bla, bla, bla. Bla, bla. Listo. Le voy a dar a siguiente. Aquí. Yo puedo poner una imagen grande del producto. Que se vea bonita. Comprar el producto. Obtener acceso. Aquí puedo poner una descripción. O lo que sea. Por ejemplo. Decenas. Debemos. Para intros. Impactantes. Para tu canal de YouTube. Sin más. Puedo poner enlaces. Puedo poner imágenes. Puedo poner. Casi todo. Como un editor normal. Pero lo vamos a dejar hasta ahí. Puedo capturar la información. Puedo agregar un campo. Y voy a poner el precio. Voy a poner más. Y le voy a poner. Crear uno nuevo. Y le voy a poner. Intros YouTube. Lo voy a copiar. Control C. Lo pongo aquí. Lo pongo aquí. Pago único. Que sea de 7 dólares. Porque me gusta mucho el 7 dólares. Lo voy a guardar. Puedo establecer los métodos de pago. En este caso es en euro. Voy a poner todos los métodos de pago disponibles. Guardo. Me voy al siguiente. Y aquí es la descarga. Le voy a volver a poner. El intro. Intros YouTube. Y aquí yo tengo que subir. El producto. Que es un PDF. Voy a dar clic. Y voy a poner un PDF cualquiera. Este por ejemplo. No tiene nada que ver. Pero lo voy a poner ahí. Y vamos a poner. Editar el correo de confirmación. Porque ya me lo escriben. Le voy a editar. Y aquí está. Recibiste product name. Esto ya lo ponen ellos. Por defecto. Y product name. Blah, blah, blah. Cuando tienen corchete. De este tipo. Que es como una palomita. Ya lo ponen automático. Intros para YouTube. Puedo poner la vista previa. Impactantes. Y no tengo que hacer nada más. Aquí va el enlace. A la descarga. Que ya la va a coger él. Con lo que yo le he puesto. Y vamos a guardar. Listo. Siguiente. La página de agradecimiento. ¿Ves? Ya me ha cogido todo el estilo. Yo no he tenido que hacer nada. Y le doy a publicar. Genial. Listo. Voy a visualizar. Ya la tengo. ¿Cuánto me ha tomado? Menos de 5 minutos. Si le doy aquí a comprar. Me pasa para acá. La gente compra. ¿Ves? Ya lo tiene todo. Yo no tengo que hacer nada más. Obtener producto. Esto me va a decir que rellene todo esto. Claro. Y ya lo tengo. Sin ningún problema. Además. Puedo modificar. Por ejemplo. Este lo quiero arriba. ¿Ves? Lo paso para arriba. O lo pongo hasta abajo. Lo voy a guardar. Lo visualizo. Listo. Esto lo tengo abajo. Es increíblemente sencillo. Y ya te hace. Has visto rápidamente. Las páginas de precios. Las de pago. La de gracias. La de entrega. Todo. No me he tardado absolutamente nada. 5 minutos. Y si ya tienes todo preparado. Tienes tu tienda digital lista. Para enviarle tráfico. Esto lo puedes modificar. Si le das a editar encabezado. ¿Ves? Le voy a dar aquí clic. Voy a poner esta. Por ejemplo. Tal cual. No voy a hacer nada más. Porque quiero ir muy rapidito. Digital collective. Bla 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 bla. Guardo. Y aquí ya se ve distinto. Y fíjate que pone una línea roja. Al principio. Visualizo. ¿Ves la línea roja? Porque la imagen de la tienda. Tiene este rojito. Pero tú puedes modificarla a tu gusto. Como ya has visto. Que te puede hacer. ¿Qué no te convence? Pues le das a editar diseño. Y vuelves a modificar todo. A tu gusto. Todo es súper sencillo. Es súper fácil. Y eso es todo lo que quería mostrarte hoy. Cómo puedes tener una tienda. Rapidito. Sencillísimo. Y sin pagar de más. Con System. Aquí abajo te voy a dejar el enlace. A System. Para que te puedas dar de alta. Y aproveches. Esta nueva característica. Que ya sabes que está aquí. En donde dice sitios web. Tiendas digitales. Ahí tienes todas estas. Para que puedas empezar a trabajar con ellas. Y simplemente envíes tráfico. No pierdas tiempo en estar creando esto. Lo otro aquello. Una tienda tremenda. No. Si tienes poquitos productos digitales. Para empezar a vender. Ya puedes hacerlo en cinco minutitos. Con estas tiendas de System. Marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Solo quería mostrarte. Cómo puedes tener tu tienda. Para productos digitales gratis. En cinco minutitos. Con System. Y tú dedicarte únicamente. A enviar tráfico. Que es donde están las ventas. Marketer. Lo dejamos hasta aquí. No me queda más. Sino agradecerte el tiempo. Que has dedicado para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy muy grande. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!